Ese pescadito que queda ahí es asesino. El que uno echa se lo come. Y como eso viene pequeñito. Sí, señor. Así es. Acaba con todas las asesinas. Entonces, yo creo que quisiera tenerlo lleno de pescado allá, pero bueno, voy haciendo las cositas ahí. Como Dios lo vaya permitiendo. Para no, porque a veces uno coge aquí, uno coge allá, y después queda uno asfixiado. Así es, señor. Eso es correcto. Así es, este ranchito, man. No, eso está bueno ahí, hombre. Está bueno. Está grande ahí. Un paro. Un paro de pera, pero no tiene ahorita. Ah, no, eso está bien. Es para amarrar burro ahí. Sí. Ese es un palito de pomelo, todavía está en biche. Y guayaba. El pomelo es otro, diferente a la poma. Sí, es como una toronja, pero la toronja por dentro es como roja, naranja. No sé de qué color es. Este no. Este es blanco. Blanco por dentro de la comida, como una naranja. Pero, pero, es grande, hermano. Sí, esto aquí, hay espacios donde correr los pelados por ahí, pero bueno, esos pelados no quieren ni venir al monte. Sí, 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 sí. Estos pelados no quieren ni al monte. Estos pelados no quieren estar en la ciudad chicaneando. Como ahí va. Guayaba, agria, ya sí, ahí, da. Mércoles, pa' jugo. Pa' jugo, mira, sí. A que se pierde la guayaba allá, mano. Claro. Esa es la bendición del campo, mano. Vivir en el campo, eso es lo máximo, hermano. Sí, sí. Eso es verdad. Sí, señor. A veces uno está allá y se pierde las cosas y no las aprovecha uno, mano. Aquí la hornilla, el fogoncito de leña. Excelente. Qué bendición, hermano. Es maduro para Mazamorra. Oiga, qué bueno. A comer el plátano maduro ahí, vea. Vale la pena, hermano, estar, estar, ¿eso qué es? Manzano. Manzano. Excelente, hermano. Para Mazamorra, hermano. Mira. No, está como un rey ahí, hermano. No, 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 no. Como dicen por ahí el meme, trabajando en los sueños de otros. Sí, señor, eso es verdad. Entonces una vez tuve un inconveniente que más o menos bien me obligó a estar aquí en la calle. Con la necidad y ahí vamos. Sí. hombre ese que es caramborro ese mismo mire como hay y la si esa es la cosa esa fibra esa fibra del coco eso lo vuelven lo utilizan bueno saludando a las personas que se están conectando ahí, tenemos tres personas conectadas que bendición, no alcanzo a ver el chat estoy organizando empezando aquí en el tema de las transmisiones en facebook tenemos aquí una persona y estamos aquí mirando como es el tema aquí en youtube perdón, en youtube en youtube transmisiones en youtube entonces mirando como es el tema aquí hermano me desconecto Ricardo ah pensé que tenías desconectado no se cayó la comunicación había otro como conectado pero no lo veo pues creo que se fue si veo que hay una persona ahí pero no alcanza a ver ese chat no he podido que la gente interactúe haga sus preguntas los que tengan las preguntas oye y cuantas personas se pueden conectar haciendo un chat en vivo esto en youtube no saben más o menos no habla